Gracias, señor Presidente. Es para plantear la adhesión de nuestro bloque de Unión Pro a este nuevo régimen previsional especial para los ex soldados combatientes de las Malvinas. Es para nosotros un honor y un orgullo haber acompañado en política de Estado todos los años en el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas a la delegación argentina pidiendo el reconocimiento y la necesidad de la apertura al diálogo que se ha negado persistentemente el Reino Unido. Hemos planteado siempre este reconocimiento y creemos que en este momento de transición de nuestra democracia que todos juntos, oficialismo y oposición, podamos reconocer lo que en nuestra patria los soldados, las familias de los soldados que también van a ser beneficiadas y todos aquellos que dieron su vida por la defensa de nuestras Islas Malvinas puedan tener, luego de tantos años, un reconocimiento más profundo. porque si bien desde hace años que existen reconocimientos parciales, el hecho de este régimen previsional es un salto a la certidumbre de los combatientes y de sus familias. Es un paso adelante muy importante que entre todos estamos dando. vamos a plantear en particular algo que seguramente vamos a estar de acuerdo de un sector, de aquellos que habiendo sido militares sabemos que los militares tienen su régimen de retiro pero habiendo solicitado su baja en los años posteriores por las secuelas que tuvieron hoy no reciben un haber de retiro y tampoco están en este régimen seguramente luego lo vamos a discutir con el presidente de la comisión para que pueda ser tenido en cuenta pero para que esto salga de manera rápida silencio, se ruego a los señores para que esto sea tenido en cuenta rápido y podamos rápidamente lograr que esto sea un derecho de todos los ex combatientes de la gesta de las Malvinas queremos plantear nuestro voto positivo muchas gracias señor presidente gracias